¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 20 de julio y usted ya está viendo el título El Centro de la Escena. Pero también como es costumbre, tomamos como punta del ovillo para el comentario el título de hace una semana atrás. Nos preguntábamos, ¿hay que acelerar los tiempos? ¿Y de qué conversábamos en esa oportunidad? De las negociaciones que se vienen llevando a cabo internamente el oficialismo y el oficialismo con la oposición. Siempre lo reiteramos con eje en el presupuesto 2019 para generar algún tipo de certezas de qué es lo que va a suceder en la economía el próximo año. En esto vemos, por lo menos en las declaraciones públicas, actitudes disímiles dentro de la oposición que es el interlocutor natural del oficialismo, más en un contexto donde no es mayoría en el Parlamento. Las actitudes diferentes que vemos en la oposición por una parte es que en algunos sectores prevalece el cuanto peor mejor y en otros con una suerte de autopreservación porque actualmente tienen responsabilidades de administración y porque a futuro se preguntan si a esta administración le va mal. ¿Qué vamos a recibir nosotros a futuro si tenemos expectativas de tener algún futuro político? El presidente volvió al centro de la escena, primero en una conferencia de prensa, después su irrupción en Instagram y en tercer lugar algo que pudimos presenciar como lo hacemos todos los años en el aniversario de la bolsa de comercio con un formato novedoso, no fueron dos discursos, sino que fue un diálogo que el presidente entabló con el presidente de la bolsa de comercio, Adel Mugavi. Muchos detalles sobre estos aspectos económicos y que tienen también connotaciones políticas les sugerimos, más ampliado lo va a encontrar ya en nuestra página de la radio, dos entrevistas que formulamos en esta jornada al analista político Carlos Germano y al economista Aldo Abraham. ¿Y por qué nuevamente ocupar el centro de la escena? Quizás uno se pregunta si no es para, de alguna forma, acelerar un cambio de expectativas que son fundamentales en la economía para dar señales, no solamente que se mantienen en el rumbo, sino que ese cambio de expectativas más con la presencia, por ejemplo, en el país de la directora gerente del FMI, que esas expectativas hablen hacia afuera y hacia adentro de que en el plazo inmediato se puede estar saliendo de la tormenta.